El mundo del boxeo se encuentra de luto con la triste noticia del fallecimiento de Alberto Reyes, uno de los propietarios de los famosos guantes Cleto Reyes. Fue esta tarde cuando se informó del deceso de Alberto, su familia no ha dado detalles acerca de lo ocurrido y sus restos serán velados en un reconocido lugar por la colonia San Rafael. Fue en el año de 1970 que Alberto Reyes, hijo de Don Cleto, se une a los esfuerzos de su padre con una visión empresarial, registrando la marca Cleto Reyes en 1975 y fundando en 1979 lo que hoy. En Díaz Industria Reyes S.A. de C.V. Reyes mantuvo el apoyo al boxeo nacional con diversos programas en los que También estaba relacionado el Consejo Mundial de Boxeo, su ardua labor le hicieron vale diversos reconocimientos por parte del gobierno De la Ciudad de México, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, expresó sus condolencias a través de su Cuenta de Twitter En el ring así se fabrican los guantes de los campeones, los de Cleto Reyes Deportes Cleto. Reyes forjó una leyenda con los guantes del knockout Deportes Alberto Reyes, rumbo a la inmortalidad.